Me recuerdo una vez, Mel Gibson tomó el nombre de Dios en vano y le dije, hey, siendo Jesús y apareciéndome como Jesús y le dije, no tomes el nombre de mi padre en vano. Sí, sí. La cinta dirigida por Mel Gibson logró plasmar el viacrucis de Jesús de Nazaret con una brutalidad que se acerca a lo que supuestamente habría sucedido hace poco más de 2000 años, sin importar su gráfica que es bastante fuerte y las cantidades de sangre que brotan frente a la pantalla. La cinta de 2004, protagonizada por Jim Caviezel, siempre es una recurrente de los fieles de algunos aficionados al séptimo arte. No obstante, recientemente, mis amigos, se han difundido algunos datos curiosos en las redes sociales que seguramente no conoces. Algunas revelaciones que harán de su visionado en Semana Santa una experiencia totalmente diferente. 1. Litros de sangre Para la realización de la pasión de Cristo, un metraje que exploró la última etapa de la vida de Jesucristo, se necesitaron 30 litros de líquido rojo exclusivamente para las escenas que retractaban este personaje central. Esta cifra, mis amigos, llama la atención, no solo por la cantidad, no, sino también por lo que representa en términos de producción cinematográfica, al evocar el realismo y la crudeza de los eventos representados. 2. Una preparación espiritual Durante la preparación y filmación de su icónica película, Mel Gibson, junto a su equipo y el actor Jim Caviezel, participaron en las prácticas religiosas diarias, incluyendo la misa tridentina, realizada por el sacerdote Stephen Sobermill, y la comunión diaria. Esta rutina espiritual se llevó a cabo con el fin de imbuir su proyecto fílmico de una profundidad, conexión religiosa y devoción. 3. La bendición papal Jim Caviezel, conocido por sus destacados papeles en Hollywood, buscó la bendición del Papa antes del lanzamiento de su nueva película. Este acto simbólico tuvo lugar en el Vaticano, destacando la profunda fe y las creencias personales del actor. 4. Muertes inesperadas Hasta tres personas fallecieron en diferentes partes del mundo, mientras veían la pasión de Cristo en cines. Entre ellos, una ciudadana estadounidense, un pastor previsteriano de Brasil y una anciana de Venezuela. Estos sucesos han provocado conmoción y han planteado interrogantes sobre las circunstancias que rodearon las muertes durante la proyección de esta conocida película. 5. Alcanzado por un rayo Durante la filmación de la película, Jim Caviezel fue impactado hasta en tres ocasiones por un rayo sin sufrir alguna infección. 5. Fui golpeado por un lámpago en la última toma del día Este extraordinario evento fue corroborado por Jan Michellini, quien se desempeñaba como asistente de dirección en la emocionante producción cinematográfica. Michellini relató haber observado algo tan sorprendente como un humo saliendo de las orejas de Caviezel tras uno de estos incidentes. 6. Un verdadero vía crucis Jim Caviezel soportó extremas albecidades físicas que impactaron profundamente en su bienestar. Durante la filmación, Caviezel no solo cargó personalmente una cruz de 150 kilogramos, apenas mitad del peso de la auténtica cruz, sino que también experimentó un severo desgaste físico que manifestó en una afección de pulmón, la dislocación de un hombro y la aparición de innumerables cortes y contusiones. Pero si no hubiese pasado por todo eso, el sufrimiento nunca podría haber sido auténtico, comentó. Y otra vez, estaba desanimado, accidentalmente me golpeé pegado mientras cargaba la cruz y me dislocó el hombro sobre la cruz. Tenía, ¿sabes? Pesaba 95 kilos y durante el rodaje pesé 76. Estaba tan enfermo que seguía vomitando. Mis dos pulmones estaban llenos de fluido, neumonía. Después de que acabó la película, mucha gente no lo sabe, no ha hablado mucho de ello, pero tuve que tener una cirugía de corazón. Mis amigos, además de la fidelidad visual de las heridas recibidas por su personaje, requirió de cabirse someterse a extensas horas de maquillaje que se tendían por más de cuatro horas, cubriendo todo su cuerpo para reproducir las cicatrices de los latigazos. Este proceso no solo exigió del actor una paciencia excepcional, sino que también les confrontó una adversidad inesperada. El maquillaje aplicado de naturaleza altamente irritante derivó en la formación de ampollas sobre su piel, un efecto al beso que eventualmente le impidió descansar adecuadamente durante esos días. 7. Satanás La transformación que sufrió Rosalina Calentano para encarnar a Satanás en la película fue una parte vital. Para lograr una apariencia inquietante y única, se eliminaron las hijas de Calentano, y su voz fue sustituida por la de un actor masculino, buscando así generar una atmósfera de ambigüedad alrededor del personaje. Esta decisión estética no es meramente superficial, tuvo que profundizar en la naturaleza enigmática de Satanás. Mis amigos, y esto es todo. Estos fueron algunos datos que quizás no sabía sobre esta película, La Pasión de Cristo. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, y le de clic a la campanita para que active las notificaciones. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oة dennosa. Dios te bendiga. evolution. Gracias por ver el video